En la base de un faraón cársico se encuentra el sitio arqueológico Canimar Abajo. Este cuenta con el cementerio prehispánico donde se exhumaron el mayor número de individuos del país. Hoy le contamos en Génesis sobre el que hacer de los arqueólogos para conocer la historia de nuestros antepasados y también el valor de este sitio. Bienvenido a Génesis. El cementerio de origen de Canimar Abajo constituye uno de los sitios más relevantes para la arqueología cubana desde el año 1986. Hay tres segmentos fundamentales. En el primer segmento o cementerio tardío existe evidencia de enterramientos de individuos, así como conchas y cenizas, como recoge en una investigación la bioarqueóloga cubana Yadira Chenique de Armas. En este han reportado el mayor número de entierros humanos. Tenemos una capa intermedia donde hay restos de conchas, ceniza, carbón, fragmentos de fauna y un cementerio tardío donde aparecen nuevamente restos humanos. Hay mayor cantidad de restos humanos en este cemento tardío en comparación con el temprano. En un tercer segmento se halla el cementerio temprano. Aquí hallaron los restos humanos de mayor antigüedad en Cuba. Entre estos dos cementerios se ha reportado una diferencia de antigüedad de mil años, al menos mil años. Y podemos decir que en Canímar abajo tenemos el resto humano fechado directamente en un resto óseo más antiguo de la isla con una antigüedad de 1380 a.C. En el caso del cementerio tardío, bueno, se extiende hacia el mil de nuestra era. En el sitio exhumaron más de 200 individuos. Algunos de ellos poseen cerca de 3 mil años de antigüedad. En el cementerio tardío la densidad de entierros exhumados ha sido mayor. Y por número mínimo de individuos hoy sabemos que tenemos más de 200 esqueletos en el sitio. No en todos los casos son esqueletos en posición anatómica. Muchas veces tenemos restos dispersos por un mecanismo de reutilización del espacio, fundamentalmente en el caso del cementerio tardío. Y a partir de estos restos óseos humanos, pues hemos podido entender muchos aspectos del modo de vida de estos grupos, de las costumbres alimentarias, que en el pasado, bueno, creíamos que se trataba de grupos solamente pescadores, cazadores, recolectores. Todavía es un contenido que se enseña de ese modo en las escuelas primarias. Sin embargo, hoy sabemos que grupos de este tipo, tan antiguos, ya tenían cultivos como el maíz, como los frijoles, o sea, el frijol común, el boniato, y muchas otras plantas, tanto silvestres como domesticadas, que fueron importantes en la región circuncaribe hace 4 mil años antes de Cristo. Hacemos una pausa en la conversación del tema del día. Ahora disfrute de estas imágenes de impacto y al volver le cuento sobre las principales intervenciones que se han realizado en el sitio Canimar Abajo. ¡Gracias! 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 En el año 2004 retoman las excavaciones sistemáticas bajo la dirección del doctor Roberto Rodríguez Suárez de la Universidad de La Habana. En los años 90 hubo dos intervenciones llevadas a cabo por miembros del comité espeleológico de Matanza, sobre todo también para seguir documentando la extensión de este sitio arqueológico. Pero a partir del 2004 es que se retoman las investigaciones con un carácter sistemático, con un carácter multidisciplinario, lideradas por el profesor investigador doctor Roberto Rodríguez de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana. La doctora Silvia Hernández Rodoy y un grupo de especialistas conforman un proyecto para intervenir el área arqueológica Río Canimar. Especial interés prestan a este cementerio aborigen de Canimar Abajo. Esta intervención arqueológica de esta campaña de diciembre de 2018 va intencionada precisamente a caracterizar las características culturales y biológicas de los individuos de ambos cementerios, porque como ya se han referido otros de mis colegas, pues hay dos cementerios en este espacio, un cementerio temprano antes de nuestra era, un cementerio tardío, la interrelación con otros sitios del área y sobre todo también seguir trabajando en el diagnóstico de la conservación de los sitios arqueológicos para poder articular determinadas acciones para lograr su mejor conservación. Otra pausa, al volver le contamos sobre las principales investigaciones que se han realizado en el cementerio de Canimar Abajo. El estudio de los restos humanos exhumados permite reconstruir la historia de los grupos que habitaron esta área. En este sitio por primera vez se hizo el estudio de almidones en cálculo dental y se pudieron identificar importantes plantas que habían sido consideradas como plantas utilizadas solamente por poblaciones agricultoras, no solamente en Cuba, también en las Antillas. Entonces, a partir de los estudios de almidones hemos podido identificar plantas como el maíz, como el boniato, como el frijol común y otras muchas plantas, tanto domesticadas como silvestres, que han sido muy importantes en la economía de los neotrópicos. Entonces, gracias a estos estudios, hoy sabemos que estos grupos no fueron simplemente pescadores-recolectores. O sea, estos grupos pescaron, cazaron, recolectaron, pero además formó una parte importante de su dieta todo un set de elementos vegetales, muchos de ellos cultivos, que previamente no habían sido considerados. Las comunidades que vivieron en este mismo lugar practicaban el cultivo intencional y algunas costumbres. Un elemento novedoso de Caní Marabajo con respecto a otros grupos que se han estudiado en la región occidental de Cuba es precisamente las diferencias con respecto a la alimentación. En los grupos, en Caní Marabajo, es el único grupo incluido. Yo incluí cuatro diferentes sitios arqueológicos en mi tesis doctoral, Cuellado Blanco, Cuellperico, Cuellacalero y Caní Marabajo. Y es el único sitio donde pudimos identificar maíz con total seguridad. Los isótopos, además, también indican que estos grupos fueron diferentes con respecto a los tipos de recursos que explotaron. Y es interesante que un estudio hace dos años encontró deformación dental en los individuos de Caní Marabajo, tanto en el cementerio temprano como en el tardío. Deformación dental, según los autores que publican este artículo intencional, que no fue reportado en ninguno de los otros grupos del área, lo que indica diferencias culturales y de identidad de Caní Marabajo con respecto a otros grupos. Y esto también se ve en la alimentación. La fauna del lugar constituye otra de las áreas objeto de análisis por parte de los especialistas. Podemos destacar los de los peces por encima de otras especies. Fundamentalmente, ejemplares de la familia Lujanidades y algunos tetrodontiformes. También hemos visto el caso de los esparos, o sea, los loros. Hemos ido colectando ejemplares de roedores, específicamente Joutías. Y dentro de ellas, fundamentalmente, Capromis pylorides y la Geocapromis columbiano. Otro elemento que está apareciendo también, y en consonancia con el ambiente que estamos trabajando, son los restos de aves, donde hasta el momento hemos ido mirando algunos restos óseos de pelícanos, de zancudas propias de estos espacios gestuarinos. Uno de los estudios novedosos, recientes que tenemos, es el estudio de la lactancia y ablactación de estos grupos. Hoy sabemos, por ejemplo, que la incorporación de alimentos de tipo proteico ocurrió alrededor de los dos años. Sabemos, además, que en los primeros meses de vida, en los primeros tiempos de vida, el tipo de plantas que se utilizaba eran plantas de tipo la malanga o el boniato. O sea, el maíz, por ejemplo, que formaba parte de la dieta de estas poblaciones, no fue usado durante el proceso de ablactación. Y a partir de extender estos estudios a otras áreas de las antillas, sabemos que esto es un comportamiento que, al parecer, está generalizado, al menos en los sitios que incluimos, donde estudiamos también el sitio de paso del Indio, en Puerto Rico. ¿Cómo enterraban estas comunidades a sus miembros? Esta es una de las aristas que concentra las investigaciones de este grupo de especialistas. Hemos podido observar individuos enterrados en diversas posiciones, lo cual permite aproximarnos a la variabilidad de las prácticas mortuorias. En este caso, individuos en posiciones flexadas, hiperflexionados también, individuos en posición extendida, individuos inhumados en fosas realizadas en el suelo, en el propio sedimento del yacimiento. Y también hemos podido contactar una alta cifra de infantes enterrados junto a los adultos. Y esta cifra predomina sobre el resto de la población inhumada en el sitio. Esta intervención arqueológica es una intervención arqueológica extensiva dentro del sitio y eso tiene una novedad, ya que al abrir 20 cuadrículas, 20 metros cuadrados, pues podemos establecer, por supuesto, mejor todo el tema relacionado con las asociaciones contextuales de los materiales que estamos recuperando. En este caso, se han podido exhumar tres entierros articulados con diferentes posiciones, que eso es un buen fundamento para documentar mejor las prácticas mortuorias de este sitio y un enterramiento, pues, desarticulado debido a procesos de remoción y de disturbios que han ocurrido en este lugar. Los arqueólogos, con sus investigaciones, deberán secretos de las comunidades que habitaban hace mucho tiempo esta región. En una semana volveremos a este mismo sitio de la televisión, donde la ciencia, la técnica y el medio ambiente forman parte de su vida desde la Génesis. ¡Gracias!